En este tutorial te voy a mostrar cómo vas a descargar e instalar el archivo Lame M3 Encoder. Este lo vas a necesitar para que todos tus audios se guarden como mp3. Bien, entonces lo primero que vas a hacer es ir a la página de Audacity y te vas a dirigir a la página de Download Windows y allí vamos a buscar el plugin que es un archivo que se llama Lame M3 Encoder. Voy a hacer clic allí y luego me voy a ir a acá. How do I download and install the Lame M3 Encoder. Voy a buscar el enlace para Windows y voy a hacer clic en Lame Installation Section y allí en Install Lame Windows voy a hacer clic en Lame Download Page. Como puedes ver estoy visitando varias páginas y finalmente ya estoy acá para descargar el archivo. Entonces, a ver, tienes dos opciones. Tienes este que está acá que es el zip y este que está acá que es el ejecutable. Vas a descargar este que está acá, la opción zip. Voy a hacer clic allí y vamos a esperar a que se descargue. Vamos a ver, porque seguro se descargó acá. Está en descargas. Aquí tengo el archivo. Voy a hacer clic allí. Y entonces voy a un zip, el archivo. Voy a hacer clic allí. Y a ver dónde lo voy a guardar. Lo voy a dejar en el escritorio, porque realmente este archivo lo voy a utilizar una sola vez. Una sola vez. O no, vamos a guardarlo mejor en mis archivos que tengo acá de artículos de podcasts. Vamos a guardarlo allí. Lo puedes guardar en cualquier carpeta, pero ten mucho cuidado y recuerda dónde lo guardaste. Bien, listo. Ya tengo mi archivo allí. Bien, ahora vamos a asegurarnos que pueda guardar todos los audios que grabe con el formato mp3. Así que me voy a ir a file y en file, no, perdón, a edit. Y allí voy a seleccionar preferencias. Y aquí me voy a ir a libraries. Y en libraries, ya por supuesto yo lo tengo instalado como lo ves acá, pero te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Me voy a ir a locate y voy a hacer clic en browse. Y me voy a ir a la carpeta donde lo guardé. Estoy simplemente mostrándote cómo lo vas a hacer tuya. Yo lo hice. Lo guardé aquí en artículos de podcast, ¿verdad? Entonces acá lo tengo. Ese es el que voy a seleccionar. Le voy a dar a hacer clic en OK. Y te va a aparecer acá en esta parte, en la parte superior. Lame 3.99.3. Y le voy a dar a OK. Entonces vamos a hacer una prueba para ver cómo vas a guardar tu primer audio. Aunque ya automáticamente te lo va a guardar como mp3 realmente. Bien, acá estoy haciendo la prueba. Estoy grabando en este momento. Vamos a hacer clic en stop y guardarlo como mp3. Vamos a probar a ver. Bien, acá estoy haciendo la prueba. Muy bien. Entonces me voy a file. En file voy a exportar. Y fíjate que aquí aparece tipo mp3. Vamos a guardarlo como prueba 500. Voy a hacer clic en OK. Acá voy a hacer clic en OK. No voy a hacer ningún cambio acá. Y ya está guardado mi audio. Vamos a ver si es cierto. Bien, me voy a la carpeta donde guardé el audio, que en este caso sería artículos podcast. Y vamos a buscarlo. Lo guardé como prueba 500. Vamos a hacer clic allí. Vamos a escuchar. Bien, acá estoy haciendo la prueba. Estoy grabando en este momento. Allí se escucha el audio. Vamos a hacer clic en stop. Y lo más importante, si chequeamos acá, se guarda como un archivo mp3. Y lo más importante. Vamos a escuchar. Gracias.